Los empleados del Hospital de Niños denuncian que se está trabajando con 18 camas menos debido a filtraciones de aguas hervidas en distintas pastillas de este nosocomio. El Hospital de Niños hoy en día está sufriendo la clausura de habitaciones de las salas de internación. Tenemos la sala de CIEM, que es la pastilla CIEM, que ya van cinco habitaciones cerradas por una cuestión de la colapso. Está colapsado todo lo que es el sistema sanitario de ahí y llueve el agua servida en el piso de aguas que está en el laboratorio central del hospital. Entonces, como no hay presupuesto para arreglarlo, es más fácil clausurar. Así que tenemos ese problema en la pastilla CIEM y después en la pastilla CIEM también tenemos problemas similares. Así que el Hospital de Niños hoy tiene 18 camas menos de internación. Ayer la gente de la guardia hacía malabares para ver qué hacía con los pacientes que tenían que internar porque por más que estamos en una época vacacional, que por ahí hay menos movimiento de gente, los hospitales públicos siguen funcionando con normalidad, siguen siendo una población altísima para la atención. Paula, imagino que ya empezaron las obras de reparación en estas pastillas. No, no, no. Es más, antes de venir a hablar con ustedes, llamé a la pastilla, hablé con la gente que trabaja ahí para estar con seguridad de qué es lo que está pasando y me dijeron de que no, de que no hay presupuesto y que todavía no ha ingresado nadie de mantenimiento o de ninguna área a darle solución. Así que están con carteles. Ustedes van a ver en los videos, dicen clausurado. Y laboratorio, bueno, están los techos con el hongo, lo que no queda es el agua hacia abajo. Pero bueno, está todo el techo infectado, digamos. Así que los chicos están trabajando como pueden en otras áreas, han separado las máquinas y se trabaja como se puede. En condiciones que no son las óptimas. Como estamos denunciando desde hace mucho tiempo, los hospitales estamos trabajando en condiciones completamente paupérrimas y el gobierno no entiende de que estos hospitales son unos hospitales de referencia que no los pueden tener en las condiciones que están. ¿Alguien los ha llamado, alguien se ha interesado por este tema? No, bueno, siempre hacemos oídos sordos, ponemos vendas en los ojos y hacemos, pintamos, pero no vamos a los problemas de fondo a dar una solución definitiva.